Desde la Concejalía de Medio Ambiente hemos organizado una jornada de reforestación que tendrá lugar este domingo día 29, coincidiendo con el Día del Árbol de la Comunidad Valenciana. Esta actividad se llevará a cabo en el río Benalopó junto a Asclos de la Sal, en el futuro paraje municipal natural. Sí que me gustaría hacer un llamamiento a la participación ciudadana, ya que esperamos que podamos todo el mundo colaborar en la conservación y mejorar un espacio en el que estamos trabajando muy insistentemente. El punto de encuentro será el domingo 29, como he dicho, a las 10 de la mañana en el aparcamiento del Castillo de la Mola, y desde allí personal del Ayuntamiento y voluntarios podrán llevar a todos los asistentes hasta la zona de reforestación. Todos los voluntarios podrán participar en la plantación de diferentes árboles y arbustos autóctonos mediterráneos. Esta actuación se enmarca dentro del proyecto que estamos llevando a cabo desde la Concejalía de Medio Ambiente de Recuperación Medioambiental y Paisajística del río Benalopó. Para la correcta realización de esta jornada, contamos con la colaboración indispensable del Club Novelder de Montañisme. Y desde aquí expresar mi agradecimiento a dicha asociación, ya que sin ellos hubiese sido muy difícil o prácticamente imposible realizar esta jornada. También el Club Novelder de Montañisme ofrecerá un almuerzo gratuito para todos los asistentes. Todo aquel ciudadano que esté interesado en participar en la jornada de reforestación puede llamar al teléfono 965-602-690 extensión 646 o a través del correo electrónico mediaambient.net. Todo aquel que quiera saber más del Día del Árbol de la Comunidad Valenciana o en concreto de la jornada de reforestación de este domingo puede consultar también nuestro servicio web personalizado lineaverdenovelda.com.